El vicepresidente de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de la provincia de San Martín, Julián Hernández Díaz, confirmó que 10 de sus integrantes cuentan actualmente con distintas denuncias, siendo los principales supuestos delitos de usurpación de funciones públicas, secuestro, coacción y violación de las medidas sanitarias del COVID-19. Señaló además que estas denuncias se vienen dando desde el año pasado. Ahora son nueve los compañeros ronderos que se encuentran denunciados. El año pasado, el 26 de abril de 2020, fueron denunciados ante la policía y luego ya derivados hacia la Fiscalía Penal de la provincia de San Martín. Entonces, los casos que se les ha denunciado es la usurpación de funciones públicas. Entonces, quiere decir que en este caso nos están quitando a nosotros al denunciar ese derecho que nosotros de las facultades que tenemos de la Administración de Justicia. En este caso, nos faculta el artículo 149 de la Constitución Política, también tenemos la Ley 27908, nuestro estatuto y nuestros reglamentos. Y muy aparte, tenemos un quinto plenario aprobado por los jueces y fiscales del país. Entonces, donde ellos nos dan las facultades a través del derecho constitucionario de administrar justicia, que nosotros los ronderos podemos investigar y podemos sancionar en este caso. Entonces, tenemos esas facultades para hacerlo, pero sí son extrajudicial, por cierto. Entonces, y también tenemos un amparo de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, que nosotros al administrar la justicia no cometemos ningún delito. Y en este caso, en este caso, que un ciudadano, un ciudadano denunció, porque en aquel entonces, si hablamos el día 26 de abril del 2020, los dirigentes o los directivos de la base de Ronda Campesina del Asentamiento Humano Nuevo California coordinan con la base vecina de Mayo Pampa para hacer una reunión de coordinación para enfrentar la pandemia que nos estaba atacando duramente en ese momento, ¿no? El COVID-19. Entonces, frente a eso, ¿no? Se han dado unos casos y un ciudadano, una ciudadana de ahí, doña Dores Tan, ¿no? Supuestamente que no está de acuerdo con la organización y no está de acuerdo con los buenos costumbres, hábitos que se practica en la organización. Entonces, de repente estuvo en contra y por esa razón solamente denuncia y las autoridades acá le están dando esa importancia, ¿no? Cuando lo correcto hubiera sido de repente, ¿no? Llamar a un dirigente más cercano o al dirigente que lo estaba denunciando, ¿cuáles son los motivos y por qué? Porque en la actualidad se lo va a demostrar que todo lo que están acusando es falso. Dijo además que a pesar de las diferentes denuncias, ellos van a continuar con su trabajo de proteger a la comunidad. A los compañeros ronderos o a los integrantes de las rondas campesinas y que de repente, de esa forma, hacer tener miedo, temorizar y que nosotros no sigamos colaborando con la justicia, ¿no? En la sociedad y que tanta falta lo hacen. Muchos ciudadanos, cuando yo voy por esas bases, los únicos que nos dicen saben qué, gracias, nos agradecen porque estamos de una y otra forma impulsando que el trabajo de las rondas campesinas continúe en adelante. Señor Julián, eso quiere decir que a pesar de las dificultades y el poco apoyo que ustedes reciben por parte de algunas autoridades, eso no les va a permitir a ustedes achicarse y van a continuar con el trabajo de las rondas. Por cierto, nosotros vamos, a lo contrario, a seguir más unidos. Esto nos hace que de repente, de tener intenciones de denunciar a unos compañeros, debilitar la organización, eso jamás se va a permitir. Nosotros vamos a demostrar que somos una organización que estamos trabajando de acuerdo a la ley, a las normas establecidas y, por lo tanto, si hay algunas denuncias, ni por nada nos va a desanimar. A lo contrario, vamos a seguir más adelante y vamos a buscar, y como estamos buscando, la unificación, el equipo para trabajar entre autoridades, porque tenemos un objetivo claro, que buscamos la paz, la tranquilidad de los pueblos, mayormente, donde más que no puedan llegar las autoridades. ¡Gracias!